lo que queremos hacer hoy es el cemento del concho me voy a montar estoy aquí en la avenida libertad aquí en la ciudad de san francisco de macorris como pueden ver cogiendo un tremendo sol aunque ando con mi ya que porque esta mañana es un tipo fino y lo proyectas no te preocupes exacto entonces miren nos vamos a dar un concho esto está improvisado o sea es un concho desde aquí de la avenida libertad vamos a ver si un concho se para para que se puedan parar oíste si no no realmente mira aquí se va a parar un concho y ya me ve cuál es su nombre bueno fría me voy a montar que este concho aquí tengo el chofer cuál es su nombre de él y aquí aquí tenemos jacobo y quema te manda saludo mayeline duarte estamos en vivo para el toque del mediodía que arranca ahora a las 11 para el teleno de canales américa y queremos saber la situación política entre los precandidatos a la presidencia por el pd de leonel fernández y gonzalo castillo porque no te va a votar el chofer primero porque no te va a votar por leonel fernández y aquí vamos a ver porque no te va a votar si dice por ninguna de esas basuras y aquí porque te va a votar gonzalo castillo gonzalo castillo o sea aquí tenemos tres pasajeros cuidado no se veía en rojo hay dios mío el hombre se veía en rojo mire tenemos aquí tres personas hasta ahora en este coche vaya montando gente para irle preguntando si hay hay dos uno que vota por leonel fernández otro por gonzalo castillo hay uno que dice que no vota por ninguno de los dos ya ustedes escucharon así que vamos a ver pero pregúntale roberto porque él no quiere votar por ninguno de los dos no es de ese partido o piensa que no van a hacer una buena labor dice maylen que porque usted no quiere votar por ninguno de los dos no cree en ninguno o tiene otro partido oye dice que tenemos que cambiar porque son dos corruptos y que tenemos que cambiar el partido que gonzalo castillo está en la buena dios de bre ay dios mío dios mío qué es esto sí sí está lenta la picada hoy no veo pasajeros aquí dónde están los pasajeros ya se queda aquí en el equipo en el hombre sí bueno miren seguimos aquí en la avenida libertad esto es nuestro segmento estrenando entre otros segmentos que vamos a ir estrenando en nuestro espacio toque de mediodía este es el segmento del concho una vez al mes o dependiendo la necesidad vamos a tomarnos la libertad de montarnos una ruta cualquiera en cualquier parte del país y vamos a hacer esta conexión en vivo mira para entrar en contacto mira roberto y cuánto te va a cobrar ese concho a ti ahí dime cuánto es cuánto es de concho ¿tienes que pagar? no yo tengo que espérame y menudo lo traje porque hay gente que se mira lo hay a la peseta hay gente que se monta en los conchos y se guillan de locos y que mira que para la televisión no está aquí pagando el hombre está trabajando incluso me dieron la preferencia de montarme adelante para poder hacer el trabajo no porque así mira y de qué sector es ese concho para que envíe un saludo a su gente Mayer estamos en la avenida libertad no el chofer de que a qué sector pertenece ah de qué sector usted es chofer quiere saber Mayer en Duarte Vista del Valle el chofer de Vista del Valle mira tú sabes que roberto anoche se fue la luz eso fue un caos porque imagínate ¿qué le opinas sobre eso? ¿qué le opinas sobre eso? en Viter Valle se fue la luz anoche parece que tiene aire acondicionado y se me parece que se fue la luz en Viter Valle claro, dile que lleve para su casa bueno un apagón completo un apagón completo y una pregunta ¿a qué hora del día que usted se pone caliente? porque vemos que vamos transitando y no hemos montado más pasajeros a las 8 de la mañana 8 de la mañana ok o sea que a las 8 de la mañana no hay mucha picada si y dígame una cosa y el tema del combustible ¿cómo está el combustible? con el sube y baja con ustedes lo que hacen el trabajo del concho aquí en la Valle de Libertad ya o sea que la cosa está más o menos el hondo está frío con el PLD esta ruta ¿dónde comienza y dónde termina? la ruta y a partir llega hasta a la universidad y a la universidad a la Sirena ok mira aquí se montó una pasajera doña ¿cuál es su nombre? señora ¿cuál es su nombre? viene ¿ustedes de qué sector es? de aquí de San Francisco una pregunta de San Luis un saludo a la gente de San Luis estamos transmitiendo en vivo para el toque del mediodía por Telenor ¿por qué usted piensa votar en la en la precandidatura para la presidencia? ¿por Leónel o por Gonzalo Castillo? ¿eh? ella como que no está por quemarse con ningún partido ay se fue no, no ya viene ya vamos a votar pero Mayer me gustaría saber si tú estás escuchando a la persona cuando habla muy bajito cuando tú repites acércale más el micrófono ok ¿por qué no te va a votar? ¿por Gonzalo o por Leónel Fernández? ¿usted no sabe quién es Gonzalo Castillo? pero pregúntale a qué partido pertenece quizás conoce al partido que le agrada al representante del partido que le agrada tal vez tal vez ese partido no le agrada porque oye a ella a ella no le gusta el PLD ¿por qué partido no te va a votar? o sea ¿usted conoce a Gonzalo? oye no ella no conoce a Gonzalo definitivamente Gonzalo fue el candidato junto con Leónel Fernández para ir ¿te escuchaste de Mayer? no no pude escuchar ella dijo por ninguno de los dos porque no le gusta el PLD ya me pondré para que tú hables con ella mire póngase un oído para que pueda hablar un saludo desde aquí desde el programa El Toque del Mediodía mi amor bienvenida a las cámaras para preguntarte pero tú que por tu edad considero que has estado en vamos a decir en el gobierno de Leónel Fernández en su época ¿cómo considera su gestión entonces? no la puedo escuchar muy bien Roberto no se escucha muy bien Roberto qué opina la gente realmente yo estoy aquí como una moderadora neutral para ver el sentido del pueblo ya ok no mira aquí estamos coordinando lo estamos devolviendo otra vez a ver si podemos captar ahorita fallos técnicos en el audio para nuestra nuestra invitada que se montó en el conche pero ya se desmontó se desmontó rápido claro no fue corta la ruta con ella pero si queremos queremos que nos reporten la sintonía la gente que está conectada a través de las redes la gente que está conectada a través del canal 10 del teleno nuestra gente de las redes sociales nuestra gente que están bueno me supone que hay diferido a las 6 de la tarde por Canal América en los Estados Unidos en el día 14 de Autismos Cables esto es algo innovador en lo que es la televisión de San Francisco de Macorís una televisión que estamos haciendo ya a nivel nacional pero eso es lo que queremos estar conectado con nuestra gente con el pueblo porque eso es lo que nosotros somos pueblo eso es el toque del mediodía Roberto ¿y dónde vas? ¿en qué calle? bueno ahora mismo estamos en la salida de un centro comercial muy famoso que no lo vamos a mencionar porque no nos da payola además tenemos otro patrocinador de competencia ok pero estamos en la ruta de la media libertad aquí en San Francisco de Macorís esta ruta llega hasta la salida ¿no? después de la universidad y el estadio ahora nos estamos devolviendo otra vez hacia la ciudad vamos a ver vamos a ver si podemos montar algunos pasajeros para seguir la encuesta ok mira ajá y cuéntame si le pregunto al chofer que tal la gasolina si está muy alta ¿qué la gente opina sobre esto? no el chofer también me dijo que la gasolina también de partido si si tú sabes entonces mira mira lo que pasa Mayelin según el chofer que tal de losillos bueno me dicen que el horario donde circulan más los los clientes vamos a decir así los pasajeros es temprano en la mañana ya después del mediodía y también ya después de las 5 o 6 de la tarde o sea esta hora no es tan no es tan demandada por los pasajeros por eso le ponemos un fuego más de personas que se fueran montar en el chocho para poder hacerle las preguntas exactamente cuál sería su candidato preferido a la hora de votar me gustaría Mayelin que me diga cómo está la señal a ver si el satélite estaría alineado y todo para para ir mejorando claro que sí exactamente ahora mismo mira Mayelin ajá vamos frente a la universidad autónoma de santo digo al centro universitario regional como puedes ver ahí los estudiantes y todo eso la persona que tiene un juego que se va a montar con nosotros a ver si él vota vamos a ver ¿cuál es su nombre caballero? Yoandy usted tiene cédulo usted vota ok yoandy ponte eso ahí para que escuche en el oído tenemos ahora una transmisión en vivo a través del Telenot Canal 10 y Canal América estamos haciendo una encuesta ¿por qué usted va a votar de los precandidatos? ¿Leonel Fernández o Gonzalo Castillo? no cree que vote por leonel entonces tú votarías por Gonzalo ok ok ¿tú está escuchando Mayer? Mayer me está escuchando escúchame otra vez porque está un poquito lenta la conexión ok vamos a ver él dice que no va a votar por Lionel que no va a votar por nadie por cualquier otro modo por Lionel ah pero entonces sería por Gonzalo en este caso si es del PLD ¿no? no lo logro escuchar muy bien Roberto vamos tú tienes el oído ok dice que hable duro para que el pueblo lo escuche que hable duro dice para el tucuche vamos a ver si hace carne el teléfono quiero que repetir Roberto porque parece que por la distancia también se puede escuchar muy bien bueno dice alguien que sea diferente que trae otra propuesta más en el Lionel Fernández bueno este horario es un poco lento para los pasajeros vamos a ver si mejoramos para ver el tema del micrófono y así la gente se puede escuchar mucho mejor bueno señores ahí está el sentir del pueblo pero vamos a darle tiempo a ver que Roberto sigue trayendo esas impresiones inmediatas de la gente mientras tanto yo tengo un poco de hambre realmente en la mañana